La Delegación Territorial de Salud de Familias de la Junta en Cádiz ha animado a la población a que participe esta semana en dos colectas especiales de donación de sangre que tendrán lugar este jueves y viernes en Cádiz y Jerez, respectivamente. El objetivo de la campaña es conseguir el mayor número de donaciones que permitan atender de manera suficiente la demanda hospitalaria en las fechas navideñas, unas fechas en las que suele descender el número de donaciones. Las necesidades de sangre en los hospitales públicos se mantienen constantes a lo largo del año con pequeñas oscilaciones. Sin embargo, en todos los periodos vacacionales, como es el caso de diciembre, la tendencia de las donaciones es a disminuir, resultando más difícil conseguir el número necesario para mantener las reservas de sangre en cantidad suficiente para garantizar las transfusiones a todos los enfermos que les necesiten. La primera de las citas programadas desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia será el jueves 2 de diciembre en el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, en horario de 9.30 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas. El punto de donación se ubicará en la tribuna de autoridades a la que se accede junto a las taquillas de tribuna. El día siguiente, viernes 3 de diciembre, se ha previsto otra colecta especial en el antiguo cuartel de San Agustín de Jerez. Será de 10 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas y las personas interesadas podrán acceder por la entrada habilitada en la calle Agustinos.